¿Qué hacer cuando hay una foto multa solamente en la página de la Alcaldía pero no en el CIMIT? Eso depende. Vamos a mirar en la página de la Alcaldía, por ejemplo si es Movilidad Medellín, Movilidad Bogotá, ustedes buscan en Google y si les aparece como aparece en la imagen que les voy a mostrar a continuación, donde dice pagarás el 100% que deben hacer. Entonces, si está solamente en la página de la Alcaldía pero no está en el CIMIT, ustedes van a revisar el CIMIT por ahí cada 8 días, cada 15 días y apenas le suban esa infracción al CIMIT, ahí sí se pelea mediante derecho de petición y tutela. ¿Por qué? Porque mucha gente no le notifican, no se entera de ninguna forma, pero si ustedes van en ese momento, cuando dices pagarás el 100% a decir, ah, es que yo revisé en la página de la Alcaldía de ustedes según el artículo 72 de la ley 1437 del 2011 estarían incurriendo en lo que se llama notificación por conducta concluyente, es decir, estarían aceptando que se dieron cuenta de alguna forma. En cambio, si ustedes esperan que la suban al CIMIT, ustedes podrían argumentar que no les notificaron de ninguna forma y entonces es más fácil que les salga el, digamos, el derecho de petición o la tutela o lo que ya se vaya a poner. Ahora bien, si en vez de decir pagarás el 100% no dice eso, sino que dice pagarás el 50% o el, digamos, el 75%, etc. En esos casos hay tres opciones. Ustedes pueden aceptar y pagar pues con el descuento que les están dando o hacer cambio de infractor, es decir, ustedes pueden ir al tránsito a decir que le pasen esa infracción a la persona que cometió la infracción y la otra persona pues se acepta pues le pasan la infracción. Y también pueden, digamos, pedir audiencia. Y en la audiencia ustedes ya dan los argumentos que tengan que dar. Depende mucho de la clase de infracción. Recuerden, si es por suerte ni con mecánica, ni pierdan el tiempo pidiendo audiencia porque la sentencia C-321 del año 2022 ya estableció que cuando es por suerte ni con mecánica usted es automáticamente culpable. Cuando es por otros motivos ya ustedes pues alegan lo que tengan que alegar. Que, por ejemplo, si es pico y placa y, digamos, ustedes tenían una carta que los exonera de pico y placa porque trabajan en una empresa y sacaron el permiso en la alcaldía. Bueno, ustedes ya alegan lo que tengan que alegar. Y en última, siempre que no sea por suerte ni con mecánica, ustedes pueden alegar que deben identificar quién iba manejando el vehículo. Entonces, básicamente es eso. Y por favor, compartan este video. Nos vemos hasta la próxima. Bye.